Profesor, ¿el examen estará fácil? ¿Naranja es color o fruta? Aguanta, aguanta, aguanta Color, no, no, color no No, aguanta, no, espere, espere, profe Nunca lo sabremos El que tiene plata, hace lo que... Oh, ¿qué pasa, ferulais? Así es cuando te sobra el dinero 5 y 55, escucha, debería cobrarte reta 7 y 8, por vivir en mis pensamientos Pues de salud Valeada, con valeada Zaz en toda la boca Pasado de ver Donde soñaba pelear Donde terminé peleando Con sus ganas de lo mali No manches, ¿qué defraudación? Denme mi dinero Y en otras noticias rato Presentó su examen desde una parada De autobuses Porque no tenía internet en su casa Tranquilo, cuando tenga novia Ya madurará Una eternidad más tarde Y en otras noticias funeralescas Fabricante de ataúdes cuadriplica ventas Debido a pandemia Zaz en toda la boca Pasado de ver Odio cuando me dicen ponte las pilas Ni que fuera juguete Bueno, como juguete me trata Pero no, pero no usan pilas ¿Cuál es la? ¿Ey? ¿Ya te vas a dormir? Sí, cállese Respiración automática Chicos Respiración automática Desactivada Si me ha pasado No manches Espero no ser el único Cuando alguien logra entrar A mi corazón Bienvenidos al Imal Está Está que frío Cuando me dicen que soy una basura 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 pero de los finos, baby Yo soy indio de los finos de aquí de Chihuahua Y en otras noticias religiosas Monjas hacen misa pública Y vecinos les ponen música metal A todo volumen Lamentable A veces cierro los ojos y pienso No manches Siento darte malas noticias Pero tu hijo es un genio Tú no perdiste el bus Fue el bus Quien te perdió Valórate Aleluya No me gustas Nunca me vas a gustar Y te escribí durante la cuarentena Solo porque estaba aburrida Cualquier parecido Ah, por eso me escribí Mira esto Lisa Podemos ver justo el cuadro De cuando se le rompe el corazón Cuando de niño Conocí a otro niño Que era tío de otro niño Más pequeño Imposible Cuando me presentan A alguien que se llama Igual que el innombrable Ala, no, no Ala, ese nombre no se dice No digas ese nombre Busco novia de 13 o 14 Oye, oye Acá entre nos Que suculenta chuleta Yo busco a mi papá Estás ahí Barón de la cerveza Y voy a encontrarte ¿A que no? ¿A que sí? ¿Qué no? Monjes Oye, oye De un ver De un ver Te alinea los chacras Cielos, que macizo Estaba cocinando Y se me quemó un huevo Jamás he tenido Talento En fin Macacine De ¿Es normal que sea tan estúpido? No es estúpido Es avanzado Que comience el juego Ritmo A go go Diga usted Nombre de Presidentes que vivieron en África Durante la Segunda Guerra Mundial Por ejemplo ¿Cuánto? Ya no, ya no juego La próxima vez Cómprate una patineta Que soporte el estilo neutrón Según dicen algunas personas En el pulgar de tu mano izquierda Se encuentra la inicial Del amor de tu vida Enséñame si tienes esa inicial Vaya Me sale la N Soy corojo Soy corojo Acá entre nobles voy a preguntar Con todo respeto ¿No les parece eso curioso? N de nadie Eres de lo peor A mí no me da vergüenza Decir dónde vivo Y si te burlas Te asalto Ya lo pecado Esa manzata Que consume la adicción baby Ese Galahad No se anda con mamadas Tantito sospecha de uno Saz En toda la boca Pasado de ver Y en otras noticias Familiares Dos Más Tres No No tenía carne Para los tamales Y cocinó Esta perra está loca Cuando te dicen Subraya lo más importante Otros Yo Todos me la pelan Todos me la pelan Bo te dicen Que tienes que copiar Lo subrayado Tomala papá Tomala papá Tomala papá Ojalá mi jefe No se dé cuenta Del rayoncito Carme ¿Cómo se va a dar cuenta? ¿Cómo se va a dar cuenta? Imposible Radical Y en otras noticias Diabólicas El diablo se enferma El diablo se enferma de diabetes Por chupar tantas paletas Que se le caen al piso A los niños Lo veo Y no lo creo Pido explicaciones ¿Qué coño es esto? Papá Esos niños me están molestando ¿Quiénes son hijos? Sellálamelos Papá ¿Sabes que no tengo brazos? Cortalo Cortalo ya Para que le bajen Huevos Que le bajen Huevos Que le bajen Perdón hijo Ay que mamón Algún día se te va a ofrecer Huey Que mamón Oye te voy a reportar No traes tu cubreboc Perdón ¿Cuánto es? Mientras tanto En las noticias Se permitirá El ejercicio físico De 20 a 8 ¿Me estás diciendo Que es en la noche? Mami que tú quieres ¿A que llegó tu pirañón? Yo quiero robarte Y mate tu zapato Corre papá Corre Abre la puerta No tengo tiempo Para el toquido secreto Y en otras noticias Random No he recibido votos Creo que me han pasado por algo No me hace gracia Me he reído un poco Pero no me hace gracia No está bien esto Mira güey Ya me quitaron los brackets Hola Cuando ya sacaste 9 Llámame Pandaro El Poderoso Pero el que te copió Sacó 9.2 Y estás a punto De reclamarle al profesor No príncipe Zuko No ensucias tu victoria Cuando conoces al main Que juega videojuegos Con su novia Pero qué rayos Llámame Pandaro El Poderoso También quiero vivir ese sueño Cúbranse al toser Así como se cubren entre amigas Para andar de infieles Lo sospeché desde un principio Hola hermosa ¿Cómo estás? Bien Oye Me queda solo 99% de batería Es dura de contestar Profesor No agarra Si llegas a 10.000 jugando Te pongo 10 Concentrate hijo de todo Tu puta madre